Personal de la Oficina Agro Municipal de Pérez de León, en conjunto con funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado, realizaron un muestreo de la mosca de la fruta plaga que afecta el cultivo de la mora. Esto como parte de las acciones realizadas en conjunto con instituciones para el manejo efectivo de la plaga. Las inspecciones se hicieron en la parte alta de Páramo y Rivas como parte del compromiso que mantiene la municipalidad en apoyar y acompañar a los agricultores frente a las problemáticas que afectan al sector agropecuario de Pérez Celedón. El problema de esta plaga se viene reportando desde el año pasado. Productores de mora de comunidades como El Jardín, División, Macho Mora, Villa Mills, Piedra Alta y Buenavista en Pérez Celedón están siendo afectados por esta plaga en sus plantaciones de mora. Precisamente las diferentes instituciones del sector agro están trabajando de la mano con los productores para bajar esas poblaciones con el fin de controlar a esta mosca de la fruta. Uno de los mayores problemas es la calidad de la mora y eso significa pérdidas económicas que aún no han sido cuantificadas. De ahí que instan a los productores a usar el trampeo para comenzar a bajar la cantidad de moscas. Eliminar la plaga es prácticamente imposible, por lo que buscan es disminuirla.